Once de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Aluma, bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuéntame a mí Si desde el principio Siempre estuve aquí Nunca me avisaron Cuál era el problema Te gusta estar rodando Porque amas la pena Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muito obrigado Pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Justo quiero repartir el corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo good bye Muchas gracias a ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema Que ahora va a sobrar Que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso Acabó No tengo miedo De decir adiós Solo quiero repartir mi corazón Ahora te digo good bye Muchas gracias a ti ya no hay Tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No No Ahora puedo regalar Ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Chao, chao Não Sé Falar Muito bem Portugues Mas Quero Aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se no respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Te vayas a volver Tome a volver Te vayas a volver